El Handicap antes de bien fue para Promovedora, vamos a hablar con Pablo Favlero. Bueno, Pablo, felicitaciones, la verdad que uno de esos finales que más le gustan a la afición. Sí, bueno, la verdad que sí, la yegua ayudó mucho, bien de menor a mayor, estuvo bastante relajada, es una yegua que es muy difícil, mucho genio tiene a la mañana, es muy difícil trabajarla, se apura mucho, pero bueno, en carrera es mucho más dócil, te ayuda y bueno, una linda carrera, guapeando, poniendo todo el coraje de ella, ¿no? También demostró corazón. Sí, ella siempre en las carreras demostró bastante corazón, a veces le agarra algún poquito de genio y busca para afuera, pero hoy por suerte no, incluso hasta le di un par de chilos de izquierda y se mantuvo derecho. Pablo, ¿son de esas yeguas, dos caballos, que te hacen trabajar de más? Sí, es una yegua que tenés que manejarla más que nada, porque no es nada fácil andar arriba de ella, pero bueno, es una yegua que tiene bastante corazón, se suda un poco, pero cuando está de 10 responde y es una yegua bastante corredora. Pablo, gracias y felicitaciones como siempre. Gracias a vos. Así pudimos escuchar las palabras de Pablo Falero. Este viernes 20 el Hipódromo de San Isidro organizó una reunión que tiene como base el Handicap Kendal. Ahora le damos más datos. La reunión dará comienzo a las 15 horas y finaliza a las 21 y 10. En total se organizaron 15 carreras. En octavo turno se corre el Handicap Kendal para todo caballo de 3 años y más edad, sobre 1.400 metros. Les adelantamos que además de este miércoles 20, el Hipódromo de San Isidro abrirá sus puertas el miércoles 25 y el sábado 28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!